Bien, y ahora pasamos a notas culturales. Chávez de Amor y Lluvia es el nombre del libro en homenaje al líder de la revolución bolivariana, escrito y cantado por los artistas puertorriqueños Erick Ladrón y David y Dani Rivera. Veamos. El libro de Erick Ladrón viene con un CD de Dani Rivera. Así presentan una fusión de versos, fotos, diseño gráfico y música. Yo le dije, pero me gusta más yo poder compartir contigo el libro y escribo dos canciones y entonces lo hacemos como era él, con música, poesía, colorido, alegría, ese crisol en el verbo y en la forma de decir las cosas, tenerlo aquí plasmado. Humildemente, esto fue lo que el producto de este trabajo, escrito por el poeta de la bondad, Erick Ladrón. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. En sus páginas hay reflexiones sobre la exigencia impostergable de la unidad en Latinoamérica y el Caribe. A sentirnos como latinoamericanos, a soñarnos como latinoamericanos, a hacer de Hugo Chávez la bandera de la bondad. Nosotros los seres humanos tenemos que ser cada día mejores, más bondadosos. La única forma de ser felices es desde la bondad, no es desde el egoísmo, no es desde los carros nuevos, desde el consumo. Eso te crea euforia, pero no eres feliz. El bautizo del texto se realizó en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, epicentro de la décimo primera Feria Internacional del Libro 2015. Ahí se reunieron reconocidos poetas y escritores venezolanos, también autoridades como el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, y el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Aquí es donde se ve que la lucha de los pueblos, de los pueblos de nuestra América, como decía el gran Martí, de los pueblos de Latinoamérica, y en general de los pueblos en el mundo, los pueblos que luchan, es un mensaje universal. Por un Puerto Rico independiente y Latinoamérica unida, fueron las frases comunes entre los presentes. Erick Landrón agregó que el proyecto bolivariano hay que defenderlo, porque está en juego la vida de toda la humanidad, e incluso la de la naturaleza. Adriana Larroja, La Noticia.